Encontremos nuestra presa Ok No puedo decir que me gusta Esta no puede ser que menos me guste Chale No puedo decir que me gusta Tengo materiales para el pelotón Pues estas son No puedo decir que me gusta Fatale Más de uno Voy a parar a recargar los escudos Vamos a ver 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 Bien Bien Ok Doble eliminación Sin piedad Preparados Todo me Si podemos, Efra, si podemos A huevo A huevo, me sacó el... el escritorio A la madre Qué miedo No se cae Ya ve Me he traído a los lobos Ahí, güey Ahí, güey No lo he detenido No lo he detenido Acá hay escudas No lo he detenido No lo he detenido Ah, otra vez me sacó Muchas gracias Creo que ya lo he levantado Y ahora sigamos adelante Ah, sí La vanga los está curando. 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 La vanga los está curando.